Comenzamos con noticias. Michael Healy, electo ayer como nuevo presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, aseguró que este sector no tiene interés en establecer nuevamente un diálogo con el gobierno mientras no exista un proceso de democratización, justicia y paz en el país. Healy, el día anterior, fue objeto de críticas y rechazo por parte de diversos sectores cuando, en un programa de entrevistas en un medio de televisión nacional, cuando sugirió que hay que buscar cómo unificar a todo el sector empresarial y formal e informal para buscar una estrategia y estar listos ante un llamado eventual de un acuerdo político y económico en este país. No obstante, este miércoles, Healy, en la que fue su primera conferencia de prensa como presidente del COCEP tras ser electo en ese cargo, aseguró que sus palabras en aquella ocasión fueron mal interpretadas. Pero eso fue mal interpretado. Lo que nosotros hablamos es que la solución de los problemas sociopolíticos, socioeconómicos y pandémicos aquí están enfocados de que tienen que eventualmente en el futuro haber un plan de nación, un acuerdo de nación. En ningún momento nosotros, y nosotros hemos manifestado claramente, que mientras hayan presos políticos, mientras los derechos ciudadanos no sean devueltos a los nicaragüenses, mientras los exiliados no retornen a nuestro país y mientras no tengamos una reforma electoral para tener unas elecciones limpias y transparentes para el año que viene, nosotros no nos sentamos con el gobierno. Pero por el otro lado, lo que te quiero decir es que las empresas que pertenecen al sector privado, lo que digas es formal o informal, tienen que sentarse en el día a día con sus diferentes entidades para lo que es el tema de pago de impuestos, lo que es el tema de permisología y otros temas, ¿verdad? que tienen que ser. Pero nosotros hemos sido bien enfáticos en ese seno. Que nosotros, como COCEP, mientras no se cumplan y no se enseñe la voluntad de la solución a esos problemas que te dije anteriormente, entonces aquí no va a haber ningún diálogo con el gobierno. Como te dije, vamos a seguir trabajando en la transformación, en la institucionalidad, en la gobernanza y en la unidad de los nicaragüenses y el sector empresarial. Como te dije, no solo el sector empresarial, estamos unidos a las 26 cámaras de COCEP, pero sí acercarnos a las micro, PYME, a las cámaras de mujeres empresarias, a los jóvenes, integrarlos, para enfocarnos en el futuro de Nicaragua y en el futuro que tenemos que hacer los empresarios en este país. Nosotros estamos enfocados en unir y dar ese ejemplo de unidad para poder nosotros conseguir a través de seguridad los cambios que necesita Nicaragua hacia el futuro. Para que tengamos democracia, justicia, para que tengamos seguridad.